Mis hermanos y compañeros, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén genial, que estén pasando un excelente día Y dirán, ¿por qué empiezas un video con el casco puesto? Pues bueno, en este caso, porque me acabo de comprar este LS2 Breaker Y la verdad que quiero dar mi opinión a fondo sobre este modelo Porque ya había hablado de él anteriormente Disculpen las greñas, la verdad es que sí se ve medio gacho Pero ahorita nos ponemos un poquito más presentables Y empezamos bien el video para hablar de este muchachón El LS2 Breaker Que tiene bastante, bastantes cosas interesantes que mencionar Y pues bueno, voy a hablar sobre cosas que me han gustado Y sobre cosas que no me han gustado Que por cierto son realmente muy pocas Y bueno, voy a peinarme, voy a cambiarme Vamos con la intro y comencemos con el video Pues ahora sí que ya estamos un poquito más presentables Ya estamos peinados y ya estamos listos para la acción Vamos a empezar ahora sí con el LS2 Breaker Voy a decir algunas cositas como por qué lo compré Qué cosas buenas tiene y qué cosas malas Que realmente creo que solamente es una hasta el momento Y pues bueno, para los que ya son seguidores del canal Recordarán que ya había subido un review de este casco Pero solamente que en el color cromo Y pues bueno, para los que no lo han visto Te dejo una tarjetita aquí arribita También abajo en la descripción El link para que vayas a ir a ver ese video de ahí Y pues que veas ese hermoso casco que está aquí Pero eso sí voy a ver el otro video después de que acabes este Así que ponte cómodo Échate unas palomitas Échate un refresquito aquí rápido A mi salud Y ahorita vamos a empezar ahora sí Cosas rápidas que quiero mencionar sobre la marca Y sobre el casco Bueno, el LS2 es una de las 10 mejores marcas del mundo Que tiene la fábrica de cascos más grande de todas Y que pues bueno Obviamente te va a ofrecer una calidad que está acá arribita Por un precio que está aquí El material de este casco es capea Polímero quinético, ultra absorbente y ultra resistente Que en el video del review No sé por qué motivo o razón y circunstancia Mencioné que está fabricado en policarmonato El cual es un error completamente Me parece que me lo habían mencionado en ese momento Y pues yo dije Ah, pues ahora lo menciono así en el video, ¿no? Y pues ahora ya investigando un poquito más a fondo No, 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 amigo Es capea Polímero quinético, ultra absorbente y muy ligero también, ¿eh? Bastante bueno Y ahí tenemos también que tiene certificación europea SR2205 Que pues bueno, quiere decir que pues es un señor casquazo Pero bueno, voy a empezar con las cosas que me fascinaron de este casco Al momento de subirme a la moto Y de sentir todos los beneficios que te ofrece Lo primero, señores, el pinlock Esta es una cosa que dices Oye, muchísimas gracias por existir O sea, de verdad El pinlock es una ventajota que tenemos Que bueno, va en la parte de adentro de la mica El pinlock, como podemos observar aquí Dice pinlock 70 Y esta capita que está adentro es para que no se empañe el casco O sea, sin ningún problema Tú puedes soplarle si tú quieres O sea, puedes ponerlo encima de la estufa Si quieres también con agua hirviendo Para que salga el vaporcito Y no se va a empañar el compañero O sea, de verdad que está muy bueno Déjenme demostrárselos rápidamente en esta parte Ya ven como se empaña esta parte de aquí Que no está el pinlock Y en la parte de arriba Que aquí está ya el pinlock No se empaña Y eso es una ventajota de lo del pinlock Porque pues la verdad es que está muy bueno Porque a lo mejor hace frío Y pues tenemos que abrir la mica a las de a fuerzas Porque si no, pues ya valió gorro Y pues está canijo, ¿no? Y nos entra todo el frío, todo el aire Y decimos no, 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 no Qué horror Qué horrible es esto Otra gran ventaja Pues a lo mejor está lloviendo Y pues... Y otra cosa es que a lo mejor está lloviendo Y también se nos empaña Y a fuerzas hay que abrir la mica Y se nos mete toda el agua Y está muy cañón Y en este caso no va a ocurrir para nada de que se empañe Aunque por lo que he visto mucho Depende también qué tanto cuides el pinlock Porque a veces lo tenemos muy sucio Y pues obviamente se va a empañar Ya si lo limpiamos y eso Pues ya nos ayude muchísimo más E incluso las micas, ¿eh? Cuando las limpias así canijo Se empañan mucho menos de lo normal Otro tema que me encantó Fue el tema de las ventilaciones Porque de verdad que es una ventilación Muy diferente a lo normal Créeme que he probado bastantes, bastantes marcas de cascos En tanto las ventilaciones Y en tanto cómo se sienten Y en tanto todo, ¿no? Y de verdad, de verdad Que no había sentido en ningún momento Ventilaciones tan canijas como esta O sea, de verdad que sí sientes Que se mete el aire cañón O sea, a diferencia de muchos otros Que pues apenas ahí está soplando como O sea, nomás tantito O sea, es una cosita de nada En este caso dices Órale Pues sí, sí, sí Se nota que entra, ¿no? Tenemos tres sentadas grandes de aire Aquí en esta parte Que hasta totalmente directas O sea, no hay nada aquí que Ah, no, mejor el poliastireno está pasando aquí Y que pues tuvieron que perforarlo No, está directo el aire O sea, pum Para que pase Y se está metiendo completamente A lo que es la mica Y las gafas Y todo Todo Y hace Y es que la verdad Está muy, muy bien hecho Porque te entra directamente el aire Pero no te entra a ti A la cara así, canijo O sea, te entra a la frente Para que te refresques Y un poquito a la nariz Y pues bueno Ya de ahí va conduciendo Y todo eso Y sientes que entra En esta parte de acá O sea, no sé cómo explicarlo realmente Porque también las ventilaciones Están acá arriba Entonces aquí como que entra Hace esto O sea, como que baja Y luego sale por acá Y o sea, wow O sea, de verdad Me encantó Cómo funcionan las ventilaciones Es completamente diferente A lo que yo estaba acostumbrado Por ejemplo Igual si vieron el video Del fase del 907 También me gustan las ventilaciones De este Pero este le dice Oye, ¿sabes qué? Quítate que ahí te voy La verdad que estás Bien canijo, carnal O sea, el breaker Está muy bueno En el tema de las ventilaciones Otra cosa que me encantó Pues fue el diseño, ¿no? Más que la pintura Y todo esto Fue el diseño en general O sea, cómo está hecho El alerón acá atrás Que está un poquito más Trompudito de lo normal O sea, todo eso Hizo que dijera Wow, ese lo quiero Ese, sin duda Dámelo ya Así, lo quiero ya Otra cosa fueron Las almohadillas Vean nada más Las almohadillas Qué calidad que traen O sea, vienen hasta grabadas Con LS2 Dicen Always Ahead Y todo este rollo O sea, miren Por ejemplo Voy a retirar una de las cacheteras Para que ustedes lo vean O sea, porque no No he encontrado Cascos de este precio Que traigan estas funciones O sea, que traigan Ese nivel de detalle Vean eso de los de Always Ahead Como les estoy diciendo LS2 acá arribita también Y trae el sistema Quick Release Aquí Esto de acá Es una cuerdita Que para en dado caso De algún accidente O algo así Para que retire las cacheteras Del casco Del otro lado Tenemos una cuerda Igualita Que nada más Metemos aquí el dedo Y sale rápidamente Y aquí es para Les digo Para retirar las cacheteras Jalamos con fuerza Y va a retirar aquí Lo de los cachetes Para que En dado caso Les digo De algún accidente O algo así Normalmente es muy difícil Para los paramédicos Y eso Por el poder sacar el casco Sin lastimar el cuello O alguna cosa así Y hay que partirlo Y aún así Hay que como que Forcejear con él ¿No? Entonces En este caso Retiran las almohadillas Sin lastimar nada Y ya quedó Sin problemas De igual manera Las almohadillas También son antibacteriales Son cortadas al láser Pero se pueden lavar Sin ningún problema Lo metes directamente A tu lavadora Las dejas secar bien Porque eso es importante Si no se van a oler feo Y pues bueno Es importante Tanto por higiene Como por seguridad Que las laves Cada dos meses A lo mejor Ya de ahí Te vas a tener que acomodar Tú al tiempo Que tú las quieras Ir lavando ¿No? Y lo que más hizo Que pudiera elegir Este casco Fue el precio ¡Wow! Como ya les digo LS2 es una de las marcas Que goza de tener La fábrica más grande De cascos De todo el mundo Y muchos se van a preguntar Oye pues en cuánto te salió Para tener tantas cosas Este casco Seguro te salió Una buena feria Pero no amigos A diferencia de muchos Otros cascos Que te puedes encontrar En el mercado De 7 mil 8 mil 10 mil 11 mil 11 mil pesos Que tienen las mismas Características Que este Y no me salió En nada Nada cercano A los 11 mil Ni 10 mil pesos Que muchos cascos Cuestan Que tienen las mismas Características De hecho este casco Está a partir De los 3 mil 200 pesos Si no mal recuerdo Hasta los 4 mil 500 Y vas a decir ¿Por qué varía Tanto el precio? Pues bueno Por los colores Y porque el color cromo Ten en cuenta Que es el más caro Porque es muy difícil Poder cromar el plástico Y aparte es un poquito Más caro El poder cromarlo Entonces pues obviamente Pues iba a encarecer El precio Y si se va Descabelladamente ¿No? Mil pesos Prácticamente más arriba Y toma en cuenta Que también un color liso Siempre va a salir Un poquito más barato De los otros colores Porque pues bueno A los otros hay que ponerle Algunos diseñitos Acá Que las rayitas Y que no sé qué Y que la 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 Y pues bueno En este caso El color negro mate Pues es el de los más baratos Que hay De este modelo Que es el LS2 Breaker Y yo como soy Super super fan Del color negro mate O sea Pues realmente No tengo ningún Ningún problema En haber elegido Este casco Porque si me encanta Me fascina De verdad Y en algún momento Alguien me preguntó ¿Por qué no elegiste El color cromo? Pues bueno No que no me guste El color cromo Me gusta más La verdad El negro mate Pero Y es que hay que tenerle Un cuidado bestial Al color cromo Porque de verdad Se raya con verlo Prácticamente O sea Teníamos uno aquí Igual en color cromo Y con el mismo trapo Para limpiarlo Se estaba rayando O sea No le puedes pasar El trapo duro Ni nada así Porque de verdad Que se raya bien cañón O sea Dije no, no O sea Yo no soy tan tan cuidadoso Así Me gusta cuidar las cosas Pero No va a ser así No va a estar tan cañón Entonces opté Por el negro mate Porque pues era El camino más fácil Por así decirlo De ahí ya me voy Con lo último Que es el punto malo Que le encontré Este casco hasta el momento Entonces me voy a ir Mencionando algunas otras cosas En la descripción Voy a mencionar Oye sabes que Pues me encontré esta cosa Después de una semana De dos semanas Y de todo esto Al momento de abrir la mica En la parte de aquí arribita No sé si se alcanza a apreciar Abro la mica Y ya se está rayando Tantito acá arriba O sea Vean eso Apenas si se alcanza a notar aquí ¿Verdad? Pero vean eso Ya se está empezando a rayar Por el simple hecho De agarrar y subir Y bajar la mica Ese es un tema Que no me gustó tanto Pero Pues bueno Si no se nota No hay ningún problema Porque al momento De que bajas la mica Aquí ya no se nota Porque aquí El borde de la mica Está tapando completamente el rayón Entonces Sin ningún problema ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Hace dentro del piso? No, no hay bronca No hay bronca Entonces ya únicamente Lo que se me olvidó mencionar Fue que este casco También tiene lo que es Las gafas oscuras Muy bien Pues eso pues Fue determinante Para el momento De elegir el casco Porque si vas a salir a ciudad Pues con el sol Luego te toca de frente Y pues está muy cañón ¿No? Y también si vas a salir de viaje También te quitas de problemas Si vas a andar en el pueblo Donde yo por ejemplo vivo También Entonces La verdad es que fue Una de las cosas Que pues me hizo Saber que este casco Era para mí ¿Eh? Muy muy bueno Y pues bueno amigos Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Nuevo que eso es lo más importante Y recuerden que los comentarios Siempre están abiertos Para que me puedan escribir Todo lo que ustedes gusten Si tienen este casco Pues me puedan poner Su opinión Sobre él Si les gustó Si no les gustó O sea lo que ustedes gusten Pónganmelo Yo voy a estar ahí Comentando todo Voy a estar respondiendo Y pues bueno Recuerden también seguirme En mis redes sociales Que son Facebook Twitter e Instagram Que aquí está La grabación de pantalla Y los links allá abajito Para que Le puedas dar like Le puedas dar follow Lo que tú quieras Y nada más Mencionarles por último Que se suscriban a este canal Y activar la campanita Para que les avise Cuando suba un nuevo video Y sin más Por el momento Me despido Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!